Imagina que estás perdiendo el control de tu vida sin darte cuenta. Cada notificación que recibes, cada video que consumes, cada distracción, te está robando el enfoque que necesitas para alcanzar lo que realmente deseas. Hoy no vengo a hablarte de motivación vacía ni de fórmulas mágicas. Vengo a mostrarte cómo puedes resetear tu cerebro en solo 7 días y recuperar el control de tu vida usando una herramienta poderosa. La desintoxicación de dopamina. Si crees que has intentado de todo y nada funciona, este video puede ser lo que lo cambie todo. Entonces, miren damas y caballeros, sé que muchos de ustedes que están viendo este video se sienten increíblemente estancados en sus vidas. Tienen grandes metas, sueños y aspiraciones. Pero por alguna razón, simplemente no logran avanzar. Quizás sienten que, aunque saben lo que quieren, no tienen idea de cómo llegar ahí. Si ese eres tú, si te sientes atrapado en un ciclo interminable de frustración, tienes que prestar muchísima atención a lo que viene a continuación. Porque en el video de hoy, te voy a hablar sobre algo que tiene el poder de cambiar todo para ti. La desintoxicación de dopamina o dopamín detox. Esta práctica no solo puede resetear tu cerebro, sino también ayudarte a recuperar el control de su enfoque, disciplina y productividad. Antes de entrar en detalle sobre cómo funciona, quiero comenzar hablando de un error común que muchas personas cometen al intentar alcanzar sus objetivos. La mayoría cree que el problema es la falta de energía o conocimiento, que no saben lo suficiente para avanzar, y que si tan solo tuvieran más información o más motivación, podrían lograrlo. Pero es necesario que entiendas algo muy importante. Eso no es lo que realmente te está deteniendo. Lo que te está faltando por encima de todo es enfoque. Porque el enfoque es la llave que abre todas las puertas. Cuando eres capaz de concentrarte en una sola cosa, cuando puedes poner toda tu atención en una tarea de manera sostenida, casi por arte de magia, empiezas a encontrar las soluciones que necesitas. Y lo mejor es que, cuando te enfocas en una tarea durante suficiente tiempo, no solo te vuelves más eficiente, sino que empiezas a disfrutar el proceso. En lugar de luchar constantemente contra las distracciones, tu mente se sumerge en lo que estás haciendo. Y ahí es cuando ocurre algo extraordinario. Comienzas a entrar en un estado de flujo. En este estado, todo lo demás desaparece y te vuelves increíblemente productivo. Entonces, ¿cómo puedes cultivar ese nivel de enfoque? Esta es la clave. Hoy en día, vivimos en una era de constantes distracciones. Estamos rodeados de notificaciones, redes sociales, dispositivos que nos roban la atención cada segundo. Y el problema no es solo que nos distraen, sino que están reconfigurando nuestro cerebro, disminuyendo nuestra capacidad de concentración. Aquí es donde entra la desintoxicación de dopamina. Déjame explicarte algo. La mayoría de las personas hoy en día están constantemente bombardeadas por estímulos. Mira a tu alrededor. La mayoría tienen al menos tres dispositivos en su escritorio. Un iPad, un iPhone, una computadora. Y cada uno está lleno de notificaciones que suenan sin parar. Al mismo tiempo, probablemente tienen una pestaña abierta con su feed de Twitter actualizándose constantemente. Y si me lo preguntas, algo que me resulta bastante curioso es ver a personas trabajando con múltiples pantallas. Pero, ¿sabes qué? Una de las razones por las que yo a los 21 años logré ganar 10 millones de dólares después de impuestos es porque aprendí el poder del enfoque. Una de las primeras cosas que hice fue eliminar las distracciones físicas. Siempre he trabajado con una sola pantalla frente a mí. Nunca he tenido múltiples ventanas abiertas al mismo tiempo. Y siempre me he asegurado de que la única ventana abierta sea la que realmente necesito. Todo lo demás lo cierro, lo minimizo y lo vuelvo a abrir sólo cuando es estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque entendí que cada pequeña distracción tiene un costo. Cada vez que tu atención se desvía, aunque sea por un segundo, te toma mucho más tiempo volver a concentrarte. Y no sólo eso, incluso cuando era más joven con tan sólo 14 o 15 años, ya estaba trabajando en mi enfoque. En ese momento, estaba inmerso en el mundo del desarrollo personal, leyendo un libro a la semana y lo más importante, mejorando mi capacidad de concentración. Recuerdo que en ese entonces ya había desarrollado el hábito de poner mi teléfono en modo avión durante la mayor parte del día. Esto me permitía trabajar sin interrupciones y sólo lo sacaba del modo avión cuando realmente lo necesitaba. Lo hacía porque sabía que si no controlaba mi entorno, mi entorno me controlaría a mí. Así que, si estás en un punto de tu vida donde tienes metas claras, pero cada vez que te sientas a trabajar, sientes que no puedes avanzar, como si algo invisible te estuviera frenando. Eso significa que necesitas trabajar en tu enfoque. Y para hacerlo, necesita restablecer tus niveles de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor clave en el cerebro que resulta tu motivación, tu capacidad de disfrutar de las cosas y tu enfoque. El problema es que, debido al exceso de estímulos, nuestros cerebros están saturados de dopamina y esto reduce nuestra capacidad de concentrarnos en tareas importantes. Es como si tu sistema estuviera sobrecargado y ya no pudieras apreciar las pequeñas satisfacciones que antes te motivaban. Por eso, es crucial hacer una desintoxicación de dopamina. Ahora estoy seguro de que has visto muchos videos en YouTube sobre este tema. La desintoxicación de dopamina se ha vuelto un concepto popular en los últimos años y por una buena razón. Pero hoy quiero hacer algo diferente. No quiero solo hablarte de los beneficios generales. Quiero darte un plan concreto, una estructura que puedas seguir durante los próximos siete días para restablecer tus niveles de dopamina. Y lo más importante, para que puedas integrar estos cambios en tu vida a largo plazo. Porque aquí es donde la mayoría falla. Hacen una desintoxicación de dopamina, pero luego, una vez que la terminan, los malos hábitos regresan. Empiezan a revisar su teléfono a primera hora de la mañana. Ponen videos o podcasts de fondo mientras trabajan. Y poco a poco, vuelven a caer en los mismos patrones que los llevaron a sentirse estancados. Así que, para evitar eso, quiero compartir contigo un plan de cuatro pilares clave que te ayudarán a hacer una desintoxicación efectiva de dopamina. He estado practicando este tipo de desintoxicaciones durante los últimos ocho años. Y lo que te voy a compartir es lo que he aprendido a lo largo del camino. El primer pilar es limitar tu tiempo en pantalla a una hora al día. Sí, lo has escuchado bien. Solo una hora al día. Sabemos que los teléfonos son una de las mayores fuentes de distracción. Y si puedes limitar tu uso del teléfono, ya habrás dado un gran paso. Si tienes un iPhone, puedes agregar un widget a tu pantalla de inicio que te muestra tu tiempo en pantalla. Si usas Android, también existe una versión similar. Durante los próximos siete días, te reto a que te limites a una hora al día de tiempo en pantalla. Si por alguna razón, tu trabajo requiere el uso del teléfono. Intenta usar una alternativa en tu computadora, como WhatsApp web. De esta forma, podrás mantenerte enfocado y minimizar distracciones innecesarias. El segundo pilar es eliminar TikTok. No importa si crees que estás viendo videos productivos, la realidad es que muchas personas que consumen videos de autoayuda en TikTok o bien otras redes sociales se vuelven adictas a la autoayuda sin aplicar lo que ven. Es fácil caer en la trampa de consumir información sin llevarla a la acción, por lo que durante los próximos siete días necesitas eliminar esta distracción. Y bueno, llegamos al final de este video, pero el verdadero cambio apenas comienza. Si sigues los pasos que te compartí, estarás mucho más cerca de recuperar tu enfoque y transformar tu vida en tan solo siete días. Recuerda que no se trata solo de desintoxicarte de la dopamina, sino de tomar control de tus hábitos y mantenerlos a largo plazo. Si te ha ayudado este contenido, no olvides dejarme un like y compartirlo con alguien que también lo necesite. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte más contenido como este, donde seguimos profundizando en cómo mejorar tu enfoque, productividad y bienestar. Nos vemos en el próximo video.